Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor y bueno en este video les voy a enseñar a hacer el corrector que tanto me han visto que utilizo para hacer los contornos en mi rostro es este, así me quedo ahora como pueden ver queda bastante, bastante bonito y bueno espero les guste bastante y si quieren saber como se hace sigan viendo el video bueno lo que vamos a necesitar es obviamente un recipiente donde ponerlo, yo lo puse en estos cositos para los lentes de contacto o así en donde vienen este es el que hice ahorita y este es el que ya tenía y se me está terminando también vamos a necesitar algún tipo de corrector o base pero que a preferencia sea como cremoso no líquido también vamos a necesitar delineadores en café que no tengan brillitos y que no tengan ningún tipo de terminador, nacarado o satinado que sean más bien mates, diamantina, una cuchara, sacapuntas y algo para revolver y bueno chicas lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra base o nuestro corrector que sea cremosito vamos a irlo tomando, yo aquí lo estoy poniendo con una batelenguas en mi cuchara las cantidades pueden variar según el tamaño de su recipiente después voy a empezar a sacarle punta a mi delineador café, a mis delineadores y la puntita y lo que sobra lo voy a poner en mi cuchara también recuerda que puedes utilizar varios tonos de café según el tono que quieras conseguir este procedimiento de estarle sacando punta a los delineadores los vamos a seguir haciendo hasta que tengamos suficiente delineador café en nuestra cuchara después lo que vamos a hacer es prender nuestra vela o con un encendedor también lo puedes hacer y vamos a poner encima de la vela, no tan cerca del fuego, nuestra cuchara y vamos a empezar a revolver nuestra mezcla ya que lo tengamos bien bien disuelto, bien derretido nuestra base y nuestro delineador lo vamos a poner directamente en nuestro recipiente y lo vamos a dejar a que se endurezca la verdad no tarda mucho, es bastante rápido el proceso y ya que esté bien bien frío ahora sí lo vamos a poder utilizar espero les haya gustado muchísimo el video y espero les sirva este corrector la verdad es que a mí me gusta muchísimo, es la manera en que yo lo hago y espero que ustedes también lo hagan y lo disfruten tanto como yo les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!